Existen autos excelentes que todo el mundo compra, pero por supuesto existe el otra cara de la moneda, la otra página, los autos excelentes que por lo general la gente ignora, no compra y pasa por alto. Es por esto que con motivación permíteme presentarte 7 autos que yo considero que nadie compra y que son muy, pero muy buenos. El primero de ellos es el Subaru Impreza. El Subaru Impreza es un auto excelente, viene en dos versiones principales, una de 1600 cm3 de 120 caballos de fuerza y una de 2000 cm3 de aproximadamente 160 caballos de fuerza. Todas las versiones de Subaru Impreza son tracción integral y existe una versión deportiva llamada WRX de alta performance. Volviendo a los autos regulares de Subaru Impreza, es un auto bueno, tracción integral, repito, gracias a su symmetrical all-wheel drive de Subaru que esta empresa ha decidido aplicarle a todos, pero todos sus vehículos. Subaru es una marca increíble, genial y, por supuesto, Toyota posee un porcentaje de participación de acciones de la marca japonesa Subaru para poder tomar decisiones y además también colaborar con tecnologías y fabricación. Es por esto que, en muchos casos, se considera que el Subaru es una de las ramas de Toyota. Subaru es una marca increíble, interesante, que ha ganado un montón de competencias, principalmente en las de rally. Da su durabilidad y su resistencia es muy querida por los amantes apasionados, no solamente de los buenos autos fabricados hechos para durar y para resistir, sino que además también para los deportes. Porque sus versiones deportivas son ampliamente utilizadas y preferidas no solamente por los puristas japoneses, sino también por los entusiastas que no tienen idea de autos, pero quieren un deportivo japonés que sea durable y resistente. El Subaru empresa es un vehículo muy bonito, está rediseñado para las nuevas épocas y es uno de los más chéveres que te puedo recomendar. Es un vehículo que no consume tampoco mucho combustible gracias a que tiene muy buenas tecnologías de ahorro con el mismo y, pues, puedes andar todos los días en la ciudad y, al fin de semana, salir a la carretera y divertirte con tu vehículo de tracción integral. Esto es un auto con amplio espacio interior, buena cantidad de espacio para las cabezas, para las piernas y para las ruedas de absolutamente todos sus ocupantes, tiene un tamaño regular apropiado y, pues, para mí está muy bueno, muy bonito y es un excelente auto que mucha gente ignora, lamentablemente. Otro vehículo excelente que también todo el mundo ignora es la Subaru Forester. La Subaru Forester también viene de Subaru y tiene también muchísimas buenas características de durabilidad, resistencia, confianza y actitudes 4x4. La Subaru Forester también goza de la tracción symmetrical all-wheel drive desarrollada e implementada por Subaru para absolutamente todos sus autos, ya incluye motores turbo cargadores y tiene una excelentísima claridad con respecto al suelo para llevarse por piedras, ríos y donde quieras. Además, también es muy versátil, lo puedes andar dentro de las ciudades, es un auto suave de conducir, bien armado, no le suena nada ni cuando es nuevo ni cuando es ya con varios años de antigüedad. Es un auto muy bueno, bien hecho, con buenas calidades, si bien antes la Subaru Forester era un vehículo con no muy buenas calidades interiores, porque era un auto más orientado a la perfección mecánica, ahora podemos encontrar que sí. Ahora Subaru ha hecho muy buen trabajo equipando y poniendo buenas calidades a la Subaru Forester. Es un auto muy bonito, lamentablemente mucha gente no la compra y se queda por ahí desperdiciada para los amantes puristas de las marcas de autos japonesas, que en muchos casos no voltean a verlas y prefieren una marca un poquito más tradicional o un poquito más popular en muchos casos. Honda, Suzuki y Toyota se llevan los puestos que deberían ocupar en muchos casos Subaru con su Forester de buenas ventas en cuanto a S.U.S., porque es realmente excelente este vehículo y muy ignorado. Otro auto que a mí me encanta era Ssangyong Rexton y también es muy ignorado por muchas personas en América Latina, especialmente. Ssangyong no es una marca china como muchos piensan, sino es una marca surcoreana, así como la es Kia, así como la es Hyundai, Ssangyong es una marca que ha venido a revolucionar en muchos casos la industria automotriz surcoreana porque viene con muy buenos prospectos, tres filas de asiento, tracción integral o delantera dependiendo de la necesidad del cliente, motor turboalimentado a gasolina, a diésel y también puede ser que venga un futuro 100% híbrido, así que también está tratando de evolucionar y adaptarse a un futuro un poquito más competitivo. Ssangyong Rexton es un auto con cinco estrellas de seguridad, una excelente claridad con respecto al suelo, grande, bonita y es un auto que va personal, es muy mal comercializado, muy mal vendido y a mí me gustaría que se venda mucho más porque es un auto que merece más atención. Otro vehículo que se vende casi nada es la Suzuki Vitara, la Suzuki Vitara es un vehículo grande, bonito, simpático, no compite directamente contra la Toyota RAV4 porque es un poquito más pequeña y un poquito más barata, pero aún así la Suzuki Vitara es un vehículo que está ahí, existe, es confiable, es resistente, a mí me gusta y lamentablemente a la gente pues no parece tanto. La Suzuki Vitara es un auto más diseñado y más pensado para jóvenes que están tratando de encontrarse un auto bonito, confiable, simple, no muy costoso y que al final de cuentas es un vehículo lamentablemente muy ignorado. La Suzuki Vitara es un vehículo con una buena propuesta, a mí me gusta su simpleza, su sencillez y todo lo que tiene que ofrecer en cuanto a durabilidad y resistencia. Además aquí pueden entrar cinco autos de tamaño promedio sin problemas. Este auto como propia SUV no va a golpear con absolutamente nada que te puedas encontrar en el camino, auto bueno, bonito, barato, confiable, con mantenimientos muy accesibles y para mí la Suzuki Vitara está buena. El motor es pequeño, entre 1.600 centímetros cúbicos y 2.000 centímetros cúbicos en sus últimas versiones, si bien no es el auto más agresado del mundo, si bien no es el auto más chévere, ni más equipado, ni más gimativo, ni más vistón que puedas encontrarte por la calle, es un vehículo que yo creo que te puede dar un montón de tiempo, buenas calidades, buenas cualidades y a mí me parece que está bueno. Es un auto sólido, confiable, resistente, duradero y yo creo que podría ser uno de los mejores autos para empezar por lo menos a conducir, a saber qué es lo que es el mundo automotriz y especialmente el tráfico. Es fácil conducción, cámaras de retrocesos, sensores delanteros y traseros, dependiendo de la versión. Es un auto que a mí me agrada, a mí me gusta y yo lo compraría especialmente para aquellas personas que están empezando, repito, la persona que está por ahí dando sus primeros pasos en el mundo de la conducción y que es algo sencillo, pero que sea bueno respecto al suelo en cuanto a claridad y también una SUV con gran espacio de carga en el maletero y en el habitáculo, la Suzuki Vitara es para mí de lejos la mejor opción. Otro auto que realmente tampoco nadie compra es el Mitsubishi Eclipse Cross. El Mitsubishi Eclipse Cross recibió un montón de hate en su momento por el hecho de que es un vehículo tan, pero tan parecido a lo que debió haber sido el Mitsubishi Eclipse deportivo, porque sí, trae su nombre, se lo roba el clásico Mitsubishi Eclipse de hace algunos años, de los años 90, inicios de los 2000, que fue un ícono para Mitsubishi. Realmente Mitsubishi trajo nada más y nada menos que un Mitsubishi Eclipse Cross, que no es nada más que una SUV más genérica, simple, muy bonita, eso sí, bastante bonita. A mí me gusta su propuesta de diseño junto con todo el elemento de Mitsubishi, está excelente, pero creo que pues hicieron una mala decisión al llamarla Eclipse, porque la gente realmente respetaba tanto este nombre y le gustaba tanto este modelo, que traerla como una SUV pues realmente fue un verdadero error. Tal vez por eso es que se ven reflejadas tan mal las ventas, o por el simple hecho que ya la gente no está comprando Mitsubishi de ningún tipo y de ninguna modelo, porque realmente veo solamente unos cuantos modelos Mitsubishi que se venden por las calles, especialmente sus cabellos de pick-up, pero alguna versión de un vehículo SUV popular, la gente se decanta más por Toyota, Honda, Mazda, entre otros vehículos que realmente llaman un poquito más la atención. Lamentablemente la propuesta de Mitsubishi Eclipse Cross es excelente, pero también y muy lamentablemente es muy, muy poco popular. Será que le falta un poquito más de punch en temas de marketing, en temas de llegar al público, no lo sé en realidad, pero el Mitsubishi Eclipse Cross es un auto excelente, muy bonito, que lamentablemente no llega a todo el mundo. Y un auto que nadie compra, tal vez sea por su elevado precio, es el Toyota C-HR. Este auto es bonito, es bueno, es híbrido, es interesante, es un paso arriesgado para Toyota, junto con sus diseños, sus rediseños y sus capacidades, pero lamentablemente es un auto que es demasiado costoso. Tranquilamente puede pasar los 30, 31 mil dólares en América Latina, dependiendo de tu ubica, es un vehículo que sí, es caro, es muy caro, es para muchos injustamente costoso. A mí me gusta, a mí me llama la atención su diseño, especialmente delantero y trasero, pero es un auto muy simple y la gente que sabe realmente y que evalúa mucho y que compara bastante un modelo, una marca contra otra al momento de comprarse un auto, se van a dar cuenta fácilmente de que el Toyota C-HR no es un vehículo muy recomendable, no es un vehículo realmente muy valioso para todo lo que piden por él, 30, 31 mil dólares por un precio final de un vehículo tan simple, con asientos de tela, con plásticos duros donde sea, que simplemente porque su diseño es bonito y que además también es híbrido, no creo que valga tanto, 30, 31 mil dólares me parece excesivo el precio que piden por él, y estoy seguro que existen otras muchas personas que piensan igual que yo, es por eso que este es un vehículo genial, pero que lamentablemente está demasiado costoso. ¡Gracias!